Tocar el metalófono con solo una mano puede limitar significativamente la expresividad y las capacidades musicales del intérprete. Aquí hay cinco razones por las cuales no deberías limitarte a tocar el metalófono con solo una mano. 1. Limitación melódica. Tocar con una sola mano restringe el alcance y la extensión melódica que se pueden lograr en comparación con el uso de ambas manos. Esto puede limitar la capacidad de interpretar melodías complejas y expresivas. 2. Falta de equilibrio tonal. Al utilizar solo una mano, es más difícil lograr un equilibrio tonal uniforme en todo el instrumento, lo que puede resultar en una ejecución desigual y menos expresiva. 3. Restricción de armonías y acordes. Tocar con una sola mano limita la posibilidad de interpretar acordes y armonías complejas, lo que disminuye la riqueza sonora y la versatilidad musical que se pueden lograr con el metalófono. 4. Menor desarrollo de habilidades motoras. La práctica de tocar con ambas manos contribuye al desarrollo de la coordinación motora fina y la independencia de movimiento entre ambas manos, habilidades fundamentales para cualquier intérprete musical. 5. Dificultades para tocar otro instrumento. Si te acostumbras a tocar solo con una mano, te costará más avanzar en aprender a tocar otro instrumento musical, ya que todos los instrumentos requieren de un dominio de ambas manos. ¿Y tú? ¿Tocas con una mano? ¡Ánimo! Intenta practicar la siguiente canción con ambas manos siguiendo estos consejos. 22. Deal conmás pureeos. 2. La esquina con una mano?